¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Quiero terminar en una celda sin mi perna Con Coca, Coca-Cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué me pasa? Mi querida despierto siempre en casa de otra Y no justo que me maten sin que menciono Sos tan mala un amor Estás borracho Perdónamelo ¿Qué pasa amor? Si yo no soy normal Sabes tampoco vos Porque al parecer sos medio rara No quiero terminar en una celda sin mi perna Con Coca, Coca-Cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? No sé si soy medio rara No quiero terminar en una celda sin mi perna Con Coca, Coca-Cola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más perna con Coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más pernet con coca. Que no hay más pernet con coca.